Tren pronto y un espectacular crucero arribó este domingo al puerto de Talcahuano con más de 550 pasajeros, en su mayoría alemanes, quienes quedaron encantados con los atractivos de nuestra región. Estuvieron solo unas horas en tierra, pero aprovecharon de conocer los encantos de nuestra región. Son los pasajeros del cruceo a Madea, que llegó desde Buenos Aires, Argentina. A bordo son más de 550 pasajeros, en su mayoría suecos y alemanes, quienes pese a no hablar una pizca de español, se las arreglaron para conocer nuestra zona. Me pareció muy bonito, muy limpio, y fuimos a algunos museos y negocios en Concepción. El Amadea es el segundo crucero más grande que ha llegado a Talcahuano. Tiene 193 metros y desde afuera se puede ver su elegancia. Pese a que la llegada de estos turistas fue muy breve, que para el puerto es todo un privilegio y una forma de impulsar la actividad turística. La llegada de este tipo de nave a la Comunidad de Talcahuano es muy importante porque tiene por impacto social y para poder desarrollar el comercio y seguir desarrollando todas las actividades turísticas. Se ha desarrollado todo con normalidad, las medidas de seguridad se cumplieron en el estándar que estábamos esperando por parte de la instalación portuaria y las coordinaciones hasta ahora han sido satisfactorias. Los herméticos visitantes disfrutaron silenciosamente de las bellezas de nuestra región y también de nuestro baile nacional, para luego emprender rumbo hacia las costas de Valparaíso.